El excompañero periodista y eurodiputado de Vox, Don Herman, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estamos comentando un mensaje en Twitter de Santiago Abascal, que usted mismo retuiteó, y en el que dice, pagamos a un vicepresidente para que vea series de televisión y se sueñe protagonista, a su pareja, una ministra adicta a la telebasura, que compone su pensamiento y sus leyes según el último reality show, más allá de izquierdas o derechas, España necesita políticos serios. Y le queríamos preguntar, ¿cómo calificaría usted a la clase política que tenemos? Hombre, hay de todo, hay de todo, siempre hay de todo, pero desde luego la degradación ha sido absolutamente demoledora, terrorífica desde tiempo A, llevamos teniendo una clase política peor cada vez, pues según se ha ido deteriorando la educación, también tiene mucho que ver con eso, y después tiene mucho que ver con la irrupción realmente de lo más, de lo peor, cuando irrumpe lo peor y lo peor se convierte en, digamos, en liderazgo para una serie y en ejemplo y objeto de emulación para parte de la sociedad, pues entonces ya la catarata, digamos, del deterioro, de la degradación, pues es imparable, y eso es lo que ha pasado un poco en España, ¿no? Es la selección negativa. Todos los regímenes, todos los regímenes totalitarios, sobre todo todos los regímenes totalitarios de izquierdas, tienen una selección negativa que es en la que se embasan. Eso viene del homus soviéticus, el homus soviéticus de Boslensky, de Michael Boslensky, que hace mucho tiempo, mucho tiempo, que esto se investiga, y es esa selección negativa que va haciendo que los peores, en los que menos escrúpulos tienen, los más osados, los que menos prudencia, los que menos preparación, los que menos escrúpulos en general y los que menos vergüenza tienen, son los que más suben, destacan e imponen su ley. Y eso es, bueno, pues yo creo que el ejemplo del matrimonio ese celebérrimo que tenemos ahí, del vicepresidente hasta ahora, y la ministra, perfectamente incapaz de cualquier cosa que no sea destilar esa especie de tontería, ese fluido tonto permanente que es su charlatanería, pues no ofrecen ni producen nada, y además es que no saben qué hacer. Alguna gente le está acusando al pobre Pablo Iglesias de que no trabaja, de que es vago. Yo creo que lo que pasa es que se aburre porque no sabe qué hacer, porque lo único que sabe hacer es eso, es la palanca para aterrorizar a la gente, para buscar ventajas, pero dentro de lo que es unas instituciones todavía, todavía que utilizan una serie de rituales civilizados, ya veremos lo que duran, pero que utilizan unos rituales civilizados y unas normas, digamos, de funcionamiento, pues ahí el señor Iglesias se aburre porque no tiene nada que hacer, porque es que no sabe hacer nada. ¿Qué sabe hacer aparte de ver series? ¿Qué sabe hacer aparte de esa charlatanería también de Complutense, de Asamblea de Complutense? ¿Qué sabe hacer aparte de intrigar y de buscar ventajas a base del deterioro de la vida de los demás, como hicieron en Venezuela, como hicieron en Bolivia, como hicieron en Ecuador en su día? ¿Cómo volverán a hacer ahora si ganan en Ecuador los suyos? Ya han ganado en Bolivia, ya han encarcelado a la expresidenta Áñez, a la expresidente allí. En fin, es lo que saben hacer, ellos solo saben hacer eso. En ese sentido, se echaban los manejos de poder primitivo, pero en unas instituciones no pintan nada y por eso se aburre y por eso ven series. Don Germán, y ante este panorama tan demoledor que usted nos acaba de definir, ¿está anestesiada la sociedad española? Sí, la sociedad española está muy anestesiada, pero por eso también, porque el deterioro no es solo de aquellos cuatro que están en la política nacional, el deterioro es general, el deterioro es de los colegios, el deterioro es de los medios, el deterioro es de la comunicación cultural, el deterioro es general, o sea, solo hay que ver el lenguaje que utilizaba Televisión Española hace 45 años, en unas entrevistas de Soler, por ejemplo, que haciendo las series aquellas de entrevistas que hacía, y ver el lenguaje que utiliza en este momento, pues, personajes de la indigencia y del submundo, casi como son Cintora y compañía. Es decir, es que estamos hablando de niveles absolutamente diferentes, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Ese deterioro viene a través, como digo, a través de la educación, a través de la educación se ha ido desmantelando, se ha ido dejando en manos de esos, de los que quieren igualar hacia abajo, de los que persiguen a cualquiera que destaque la excelencia, es castigada y realmente hemos logrado crear que incluso en los colegios, digamos, que tienen aspiraciones, el deterioro es muy grande, incluso en los mejores colegios, pero es que la universidad la han tomado, la universidad en todos los países occidentales, y esto es un proceso que viene desde el 68, pero que había que remontarse a la escuela de Frankfurt cuando entran ellos en la universidad en Estados Unidos y después vuelven a Europa. Es decir, que es un proceso largo, pero es un proceso que ahora está llegando ya a los momentos de la siembra de ese proyecto gramsciano de infiltrar y tomar todo lo que es la educación y la comunicación. Y la educación y la comunicación la han tomado prácticamente las universidades, sale muchísimo aquí en las universidades, especialmente lo que les interesa, que son las ciencias sociales, etcétera, etcétera, pues la mayor parte de la gente sale muy adoctrinada y sin mayores conocimientos para ganarse la vida en nada. Pero bueno, ya les buscarán una ONG o les buscarán alguna cosa, o entrarán en algún chiringuito, en algún chiringuito de uno de los partidos. Bueno, pues... Uno de los partidos de la escuela. Ese es un poquito el proyecto que hay, esa es la universidad que hay, y esos son los colegios que hay, y eso es lo que hay que romper, ese círculo vicioso, y lo que hay que romper es la deriva continua, como digo, desde hace 40 años que tenemos en esa degradación, sobre todo que empieza, digamos, realmente empieza, o finalmente empieza cuando Rubalcaba, esa persona que después elogian algunos por ahí, Rubalcaba empieza con aquella reforma educativa que ha llevado ya a lo que tenemos ahora. Quiere decir que lo único que falta ya es que militaricen a los niños para realmente enseñarles solo el libro rojo, ¿no? Bueno, pues nos deja usted mucho más optimistas, don Germán Terx. No, no, le quiero dar una nota de optimismo. Esto se puede acabar. Se puede revertir. Se puede revertir, sí, las cosas son reversibles, no en dos años, no en cinco, no en diez quizás, pero sí son reversibles si hay voluntad política de salvar a esta civilización, de salvar a la nación, y si la gente realmente quiere y se planta y elige como tiene que elegir y busca y lucha y combate y no tiene miedo, se puede cambiar y se puede empezar otra vez a recuperar que haya autoestima en la nación, en la ciudadanía, en los individuos, que la gente trabaje y cobre por trabajar y no cobre por no trabajar. En fin, todo ese tipo de cosas elementales que se han ido perdiendo de vista, unas fronteras seguras, unas garantías de jubilación, unas garantías de seguridad dentro de las ciudades, que los delitos se paguen, en fin, todos esos son elementos que los conocemos todos. No es inventar nada, es voluntad política, es dejarnos de hacer lo que nos ha hecho tantísimo daño y nos está haciendo tanto daño, y ir a la educación, a la educación de verdad, a la transmisión de conocimiento, no al adoctrinamiento, ni a empapar en ideología a los niños. Conocimiento, conocimiento y llevarlos, y llevar a la gente realmente por las vías de la honradez, de la probidad, del trabajo y de la verdad, el amor a la verdad. Es que el amor a la verdad es radicalmente antitético e incompatible con un proyecto socialista o con un proyecto comunista, como los que tenemos en marcha. Pues apostemos por esa voluntad. Don Germán Terch, muchísimas gracias por haber compartido sus reflexiones con nosotros en Los Intocables. Un abrazo a todos. Un saludo. Don Francimón. Bueno, varias...